Ahora sí chicos, empezamos a grabar la clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática, ¿ok? ¿Quién recuerda cuál fue el tema que estábamos viendo en la clase anterior? Polígonos. Ok, ya los polígonos, pero hablamos de un polígono en particular, además. Triángulos. Del triángulo, perfecto. Yo hice dos clasificaciones de los triángulos, ¿quién se acuerda cuál era la clasificación según la medida de sus lados? ¿Cómo se clasifican los triángulos según la medida de los lados? Me puedo acordar de todo menos. Está fácil, de hecho en este cuadrito está escrito los tres nombres de los triángulos según la medida de sus lados. ¿Dónde, dónde? Isósceles, equilátero, escaleno, rectángulo, acutángulo, octángulo, eso. Ok, los tres primeros son según la medida de sus lados, ¿ok? Pero necesito que me digan qué significa cada una de esas palabras, los tres primeros. Por ejemplo, equilátero, ¿qué significa un triángulo equilátero? Los tres lados son iguales. Ok, tres lados iguales. ¿Y el triángulo isósceles, qué significa? Dos de sus lados son iguales. Dos de sus lados son iguales, muy bien. ¿Y el triángulo escaleno, qué significa? Ninguno de sus lados son iguales. Perfecto, ninguno de sus lados son iguales. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los triángulos según sus ángulos? Según los ángulos internos del triángulo, ¿cuál será? El rectángulo tiene un ángulo recto. Ajá, rectángulo tiene un ángulo recto. El agutángulo, todos sus lados son interiores agudos. Todos sus lados interiores son agudos. Todos sus ángulos interiores son agudos. Muy bien, Alejandra. Ángulos interiores, ¿ok? No los lados, porque los lados están en el borde. Los lados no están ni arriba ni afuera. Ah, dijiste ángulo. Ah, perdón, te escuché lados. Ahora. Y el octuángulo tiene un ángulo octuoso, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, vamos a completar esta tablita. ¿Cuál de estos triángulos que está acá será escaleno y por qué? ¿Cuál será escaleno? ¿Quién recuerda? ¿Qué dijo? ¿Cuál será escaleno? Fíjense que ya nosotros marcamos aquí arriba los que son equiláteros y los que son isósceles. Pero nos falta marcar los escalenos. Entonces, ¿cuál de estos triángulos puedo marcar los que son escalenos? El naranja. Ok. El naranja es el penúltimo, dices tú. Ok, el penúltimo. Entonces, vamos a marcar aquí. Este es escaleno. Muy bien. ¿Y qué otro será escaleno? Alejandra. El morado. El morado. Fíjense que ya es imposible que algún otro sea también escaleno porque los demás o tienen dos lados iguales o tienen los tres lados iguales. Entonces, por eso ya no hay más escalenos aquí. Ahora, ¿cuál de estos triángulos será rectángulo, Andreina? El naranja, profesor. Ok, el naranja es rectángulo. Perfecto. ¿Y cuál otro? A ver, ¿qué otro triángulo será rectángulo? Ese. El morado, dices tú. Sí. El verde claro. El verde claro. ¿Es rectángulo el verde claro? Ah, no, mentira, mentira, mentira. No dije nada. Ok. El verde claro no es rectángulo. Ok. No sé si me di cuenta. ¿Ustedes saben cuánto miden los ángulos de un triángulo equilátero? No me acuerdo. Miden 60. 60, perdón. Miden 60 grados. Los tres ángulos de un triángulo equilátero son iguales. Miden 60 cada uno. Ok. Entonces no hay ninguno que mide 90. Ahora, hay un triángulo rectángulo más aquí. ¿Cuál es? Me falta uno. No es el verde claro. Este, profesor. No es el dorado tampoco. Ese. No es el rojo. ¿Por qué será el rojo? Explícame. No hay rojo ahí. Porque el y del lado izquierdo hay un lado recto. Ok. Hay un lado que está vertical y hay un lado que está horizontal. Eso es un ángulo recto. Por lo tanto. ¿Eso fue el que le dije que era? No. Tú no dijiste ese. Tú dijiste fue. Perdón. Me equivoqué. Lo puse arriba. Andreina, dijiste el morado. Y después cuando yo dije, después marcaste. Profesor, después le marqué ese. No. Dos veces dijiste el morado. Dos veces lo dijiste. Profesor, después le marqué ese, profesor. Que usted no se dio cuenta de vuestra cosa, profesor. No, nada que ver, nada que ver. No marcaste ese. Ahora. Dios mío. Mándale una señal al profe para que vea que sí le marqué ese. Bueno, esta clase está grabada. Cuando la veamos, ahí podemos apostar que me dijiste. Ahora. Sí, lo marcó. Paula. No, no marcó el rojo, no. El rojo no lo marcó. Ahora voy con Paula. A ver, Paula. ¿Cuál será acutángulo? De esos triángulos, ¿cuál será acutángulo, Paula? Este. El morado, profesor. El morado es acutángulo. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Yo no fui la que lo dijo. Fui yo. ¿Cuál dijiste tú, Paula? No he dicho nada. No he dicho nada. Dijiste ese, pero no sé cuál es ese. No, es que yo no he dicho nada. Alguien más que yo habló. Y marcó. Ok. Dejen a Paula participar tranquila. No le soplen la respuesta a Paula. Vamos a ver. ¿Cuál será acutángulo, Paula? Profesor, necesito que vea la grabación de la clase para que vea que sí le marqué ese, profesor. El verde que está de último y el morado, creo. No. ¿Qué significa acutángulo? ¿Cuándo un triángulo es acutángulo, Paula? Eh, la grabación. Ya. Acutángulo es que tiene, los tres ángulos son agudos. Es decir, agudo significa que son como el 2. ¿Ok? No puede abrirse más de 90 grados. Es menor de 90 grados los tres ángulos. Aquí, por ejemplo, este ángulo del verde, ah, perdón, se me fue. Este ángulo del verde es muy abierto. Yo no puedo hacer el 2 así. Es imposible. Me rompería el dedo. ¿Sí me entiendes? Entonces, es como el... Este, profesor, este de aquí, el azul claro, profesor. No escuché, Paula. ¿Qué me dijiste? El naranjo y el azul claro, creo. No, el naranja no, porque tiene un ángulo recto. Como tiene un ángulo recto, ese es rectángulo. ¿Sí se entiende? Ya, el naranja es rectángulo. Ya está marcado como rectángulo. Ahora, ¿cuáles son los que no tienen ni ángulos rectos ni ángulos muy abiertos? Profesor, el azul, el azul claro. Ok. ¿Qué opina, Paula? ¿Será el azul acutángulo, sí o no? Sí. 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 Sí, ok. Bienvenido, Ares. Ok. Ya vamos en... Ok. Tenemos entonces, el azul es acutángulo. Perfecto. ¿Qué otro será acutángulo, Paula? El verde. Este verde, el primero. No, pero no le estoy preguntando a Andreina. Yo dije Andreina. Ay. Yo dije Paula. Ay. Pero el verde, el primer verde que todo mundo dice, el primero. Ok, el verde clarito. Ok, ese sí es agudo. Perfecto, acutángulo. Paula, te copias de lo que yo digo, otra cosa. Sí, pero claro que se va a copiar si tú andas hablando siempre, Andreina. Entonces tienes que dejar que participen los demás. A ver, Ares, te toca a ti. ¿Cuál de esos triángulos será obtusángulo? ¿Cuál será obtusángulo? ¿Y por qué? ¿Qué cosa? Ares. De esos triángulos, de todos estos triángulos que están aquí, ¿dónde marco el que es obtusángulo? ¿Dónde marco el que es obtusángulo? El verde. ¿Cuál verde? El oscuro. El oscuro. Ok, ese es obtusángulo porque está muy abierto. Muy bien. ¿Y hay otro? El morado. ¿El rosado? El rosado. Te estás copiando de Andreina, pero te copias más. No, no hay ningún rosado ahí. El rosado. ¿Cómo se llama el rosado oscuro? No, no hay ningún rosado. Es morado. Eres mal copiador. No hay ningún rosado. No hay ningún rosado. Ahí hay, ahí hay. Es un morado. Entonces, este es obtusángulo. Ok, bien. Te copiaste mal, pero ya. No importa. Te la voy a hacer. A la próxima te bajo 10 puntos. A la próxima te bajo 10 puntos. Es que parece que ando de altónico porque una compañera ocupó hartos colores. Y parece que me voy a volver de altónico. Ah, sí, sí. Te vas a volver de altónico, sí. Yo creo que es sordo porque te dijeron clarito morado y dijiste rosado. Es sordo que te estás volviendo. Ahora, voy aquí con la actividad número 2. Dice, observo los lados y los ángulos de estos triángulos y completo. El triángulo rojo es equilátero y acutángulo. ¿Ya? Eso es verdadero porque ahí se ve que el rojo es una figura regular. Es decir, que tiene todos sus lados iguales y además todos sus ángulos son agudos. ¿Ya? Ahora, voy con la B. Alejandra, o Andreina mejor, Andreina. El triángulo azul. Profesor, yo yo tengo uno. El triángulo azul es acutángulo. Ok, es acutángulo, ¿y qué más? Y el triángulo. Ya va, el azul. Estamos hablando del azul. Tiene que tener dos clasificaciones. Uno por los lados y el otro por los ángulos. Ay, ayuda tú, Ale. Ay, sí, tú. Ay, qué, qué. Tú. Vamos a ver, Andreina, dale. Te toca a ti. El azul, ¿qué será? No, te toca a ti. ¿Le toca a Alejandra, profesor? A mí no. No, se les dice. A Alejandra le toca la C. Pero a Andreina le toca la B. ¿Y cuál verde? Hay dos verdes. No, este es amarillo. Este otro es amarillo. El verde es ese. Como que amarillo. Aquí de abajo, ¿ok? De aquí de abajo. A ver, primero. Y también es equilátero, profesor. Es equilátero. Ok, es equilátero. Eso está bien. Perfecto. Ahora le toca a Alejandra. ¿El verde qué es? No estoy. Es rectángulo. Ok, es rectángulo. Perfecto. ¿Y además? Escaleno. 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 Muy bien, Alejandra. Escaleno. Excelente. Escaleno. Ahora le toca a Paula. A ver, Paula. El amarillo, ¿qué es? Es un escaleno rectángulo. No, no, no. No, 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 no. Ninguna de los dos la pegaste. Oh. Ninguna de los dos la pegaste. Oh. Piénsalo bien, a ver. Paula, te doy una solución. Arriba, cierto, busca los cuadrados del amarillo y de ahí busca las letras y sale la flechita y ahí se sale la respuesta. Ah, sí, sí, yo. No, no entendí. No entendí qué, 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 qué trampa te está diciendo ahí, Andreina. Bueno, eh, creo que sería así como. Mal lo entendió, profesor. Primero, ¿tendrá, tendrá algún lado igual? Ese triángulo amarillo. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es igual a los dos? Los lados de... Como que los lados de arriba. X lados. Ok. Los dos de la izquierda, en este caso, ¿no? Sí. Eso no es igual. Si son dos lados iguales, entonces, ¿qué es? Profesor, sabe que estoy pensando, pero no lo voy a decir. No, ya lo dijiste, lo dijiste mal. Te equivocaste, Andreina. No lo dije. Yo no quiero decir. Ajá, va, Paula. Yo lo tengo en mi mente, pero sí lo tú. Sí, ajá, Paula. Si tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama? Si tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama? ¿Se llama acutángulo? No, por los lados. Tú me estás hablando, tú me estás combinando. O sea, yo te estoy hablando de lados y tú me estás diciendo por los ángulos, ¿ya? Yo te estoy hablando de los lados. Si tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama? Se llamaría isócele. Isócele, este sí. Muy bien, isócele. Un aplauso para Paula. Sí, está bien. Muy bien ahí, Paula. Ajá, es isócele. Ahora, ¿será acutángulo, obtusángulo o rectángulo? ¿Es acutángulo? Yo creo que no. Oh, entonces es un obtusángulo. Sí, tiene que ser obtusángulo, porque fíjate que yo puedo aquí crear un ángulo recto por dentro de este ángulo. Si yo creo que el ángulo recto, ese se pasa, ¿sí se entiende? Sí, entonces es un rectángulo. No, no es rectángulo. Es obtusángulo, como lo dijiste. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Obtusángulo. Muy bien ahí, Paula, perdón. Ahora le toca a Ares. A ver Ares, el violeta. Ahora, el triángulo violeta, ¿qué será? Profesor. Dígame. Ya va, pero un momento el teléfono se volvió un poquito loquito. ¿Qué dice Ares? Ahí está Ares, ¿verdad? Activa el micrófono, Ares. ¿Cómo será el triángulo violeta? Según los lados y según los ángulos. Profesor. Profesor. Vamos a ver, ¿qué dice Ares? ¿Ares, estás ahí? Parece que no está. Dale, Andreina, dilo tú. Ahí está Ares. Ya activo Ares. Ya activo Ares. A ver, Ares, ajá, dígalo, pues. Sí, profe. Ajá. El triángulo violeta, ¿qué es? El triángulo violeta, ¿qué es? Acutángulo. No, no es acutángulo. No tiene sus tres ángulos agudos. Hay un ángulo que es especial ahí. ¿Cuál es el ángulo especial y cuánto mide? Es escaleno. Ares, por cierto, es el ejercicio de abajo, no el de arriba. Ah, es el de abajo, correcto. El triángulo violeta, este que está aquí. Profesor, es que no hay ningún triángulo violeta. O sea, es rosado. Sí, es rosado el de arriba. Abajo el violeta. Ajá, Ares, ¿cómo será el de abajo? Y no es recta. No es, perdón, acutángulo. ¿Isósceles, profesor? Tampoco es isósceles. ¿Equilátero? A ver, dilo a Juan Reina, ¿qué es? ¿Equilátero? ¿Pero por qué es equilátero? Ah, profesor, ¿por qué me pone? Es escaleno, profesor. Es escaleno. ¿Por qué es escaleno, Andreina? Ay, profesor. Acuérdense de justificar siempre, chicos. En matemática todo se puede justificar. Este triángulo es escaleno porque los tres lados son desiguales. Los tres lados son distintos. ¿Ok? Eso es un triángulo escaleno. Ahora, según los ángulos, ¿será rectángulo, ocultángulo u octusángulo? Octusángulo. No hay ningún ángulo obtuso ahí. Ah, yo lo voy a dejar a Ares, profesor. Yo lo sé, pero lo voy a dejar a Ares. A Ares, a ver, ¿qué tipo de triángulo es este, Violeta? Es rosado, profesor. Ya dijimos que no es octusángulo. Alejandra dice que es rectángulo. Rectángulo. Esto es correcto. Aquí se ve que este es un ángulo recto, chicos. Como tiene un ángulo recto, entonces es rectángulo. ¿Sí se entendió, Ares? ¿O no se entendió? Dígame la verdad. Sí se entendió, profesor. Ok. Pendiente ahí, Ares, para que participe mejor en la próxima. Ahora, chicos. Nosotros habíamos visto en la clase anterior una propiedad de los ángulos. Yo les hablé de los ángulos internos, o sea, o de los ángulos externos, a un polígono. O a un triángulo. Ahora voy a mencionarles cuatro propiedades más. Ok. Y aquí vamos a repasar las operaciones básicas. Suma, resta. Creo que multiplicación no hay aquí. Ahí solamente sumas y restas. Esto va a estar fácil. Ahora, chicos. Lo que quiero es que estén claros que en cualquier triángulo yo puedo dibujar los vértices A, C y B. Esos son los vértices. Son letras mayúsculas. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Esos son los vértices del triángulo. A, B y C. Y además, yo puedo dibujar los ángulos internos. ¿Ok? Puedo dibujar los ángulos internos. Bueno, aquí me están dando el ángulo este de A vale 20 grados y el ángulo en B vale 70 grados. La propiedad que yo les quiero explicar es que la suma de los ángulos interiores siempre va a ser 180 grados. ¿Ok? Memorícese eso. Esto se usa mucho. La suma de los tres ángulos interiores es 180 grados siempre. ¿Ok? Entonces, vamos a escribirlo aquí. Si los ángulos interiores suman 180 grados, entonces, ¿cuánto va a valer el ángulo que me falta aquí? ¿Quién me dice cómo puedo calcular? Yo tengo que sumar los tres ángulos. Si eso sí será, sé que lo explicó la clase anterior, pero no me acuerdo. Ok. Vamos entonces a repasarlo. Muy bien ahí, Alejandra. Ahora, fíjense que yo puedo escribir la ecuación. Primero, 70 grados más 20 grados perdón, le puse la c... 70 grados más 20 grados más gamma la suma de los tres ángulos internos siempre va a ser 180 grados. ¿Ok? Esa es la primera propiedad que ustedes se tienen que aprender de memoria, muchachos. Se usa mucho. La suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. ¿Ok? O los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Ahora, yo puedo resolver esto. Primero sumando 70 más 20. ¿Cuánto es 70 más 20? ¿Cuánto será? 70 más 20. 90, profesor. 90, exactamente. Muy bien. Entonces, si este es 90 grados, ahora me queda 90 más gamma es igual a 180. ¿Ya? Y esto es una ecuación fácil, chicos. Lo que tienen es que acordarse. Si este 90 está sumando, va a pasar al otro lado ¿Cómo? Restando. Restando. ¿Y qué me queda, Alejandra? Gamma solo es igual a qué? 180. 180. Ajá. 180 grados y después el 90 pasó al otro lado. ¿Cómo lo escribo aquí? Menos 90. Menos 90. Eso es todo. Muy bien, Alejandra. Entonces, si yo resuelvo 180 menos 90, ¿cuánto da? 90. 90. Eso es todo. Quiere decir que este ángulo gamma vale 90 grados. ¿Sí se entendió o hay dudas? ¿Usted se entendió, profesor? Ok. Ahora les pregunto, si ese ángulo vale 90 grados y ya conocen los otros dos, ¿ese tipo de triángulo qué será? ¿Acutángulo, obtusángulo o rectángulo? ¿Cómo será? ¿Octusángulo? ¿Hay algún ángulo que sea mayor a 90 grados? No. ¿Octusángulo es mayor a 90 grados? Entonces, no es obtusángulo. Si no hay ningún ángulo mayor a 90 grados, no es obtusángulo. ¿Cómo será entonces? ¿Octusángulo? ¿No escuché? ¿Octusángulo? ¿Cuál ángulo, profesor? ¿Cuál triángulo? El triángulo azul que está ahí arriba. Este triángulo azul. ¿Ya? Es de... Tiene un ángulo de 90 grados. ¿Qué significa que este es un ángulo de 90 grados? Es... Es... ¿Cómo que rectángulo? ¿Cómo que rectángulo, profesor? Es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados. ¿Sí se entiende? Ah. Yo me quedé analizando porque no había nada recto. Claro, no les puse el dibujito de recto pero dice 90 grados. Y el ángulo de 90 grados es un ángulo recto. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, este triángulo es rectángulo. Ok. Este triángulo es rectángulo. Ahora voy con la segunda propiedad. Dice, la medida de un triángulo de un ángulo exterior es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Ok? Es decir, este ángulo que está aquí afuera suma lo mismo que suman los otros dos que no están al lado de él. ¿Ok? Recuerden que la palabra adyacente significa que está al lado. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya? O sea, adyacente significa que está al lado, que es el vecino. Eso es adyacente. Entonces, en este caso, el alfa es igual, el alfa es igual a la suma de 56 grados más 42 grados. Porque son ángulos que no están adyacentes a él. ¿Sí se entiende? ¿Ya? ¿Ahora? ¿No se entendió, Andreina? Sí, sí se entendió, profesor. Ok. Ahora, ¿cuánto da la suma de 56 más 42? 56 más 48. ¿90 y cuánto? Perdón. 98. 98. Muy bien. Muy bien ahí, Alejandra. Ahora, si ya yo sé que este ángulo de afuera vale 98, yo tengo ahora otra forma de calcular el ángulo de adentro. Vamos a hacerlo en rojo. El ángulo de adentro yo lo puedo calcular porque es suplementario. Vamos a llamar a este tita. Es como una O. Se llama tita. Esa letra O que está ahí. Es una letra griega. Entonces, si yo sumo tita más 98 forma un ángulo llano. ¿Cuál era el ángulo llano? ¿Quién se acuerda cuánto vale el ángulo llano? El que es planito. ¿No lo escuché? ¿Cuánto vale el ángulo que es planito? El que es planito. Ni sube ni baja. Queda planito. Creo que es 180, ¿no? Correcto. Muy bien, Andreina. Entonces, yo puedo decir aquí que tita más 98 es igual a 180. Entonces, si yo quiero dejar tita solo, ¿cómo lo dejo solo aquí, chicos? Igual a 180 y el 98 pasa restando. Correcto. Muy bien. Si yo resto 180 menos 98, ¿cuánto da? 82. 80. Correcto. Perdón, chicas. Perdón, chicos. Me duele bastante la cabeza, pero ahí vamos. Estoy vivo, estoy vivo. Sigo vivo. 30 minutos antes antes para que no, si sigo vivo, no importa, podemos darle hasta las 10 de la noche. Ay, no, 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 No se preocupe, no la data pasó a Andreina. Era un video para YouTube. era puro jugando, era puro jugando. Ok, chicos. Ahora. Las clases que graban, ¿qué las hacen? Las subo a YouTube, ahí están en YouTube todas las clases, ok, ustedes pueden verlas cuantas veces quieran, ¿ya? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? En YouTube se llama arroba profemac.ales, así se llama, profemac.ales, así como está aquí abajo, ¿ya? Y ahí pueden ver todas las clases. A ver si me manda que prenda la cámara y yo prendo la cámara y salgo horrible y solo subo a YouTube. Ay, no. Yo salgo, yo salgo feo todos los días y nadie me, nadie se burla mío, Andreina. Ustedes sí se burlan mío, pero los demás no. Entonces, nada de, nada de qué preocuparse. Ahora, chicos, ahí en el canal de YouTube ustedes pueden ver las clases de este curso de básica, pueden ver las de media o pueden ver las de básica 1 que son más, más fáciles que esta. Ok, yo tengo tres cursos ahí en YouTube y después si quieren ver más, ahí hay clases universitarias también, si quieren resolver integrales, cosas difíciles. Todo eso lo pueden ver ahí en YouTube. Ya, profesor, un momentito. ¿Cómo que sale en YouTube? Profemac.ales, ahí está escrito, pero ojo, yo les voy a enviar el link después, Andrina, vamos a continuar con este ejercicio. Ya. Fíjense, este, yo puedo verificar que esto está bien sumando los tres ángulos internos, ok? Si yo sumo 82 más 42 más 56, ¿cuánto tiene que dar esta suma, chicos? Si yo sumo los tres ángulos internos, ¿cuánto tiene que dar esa suma? ¿Cuánto tendrá que dar? ¿Cuánto tendrá que dar? 180. Voy a preguntarle. ¿No escuché? 180. 180, correcto, tiene que dar 180. Ahora la pregunta es, ¿realmente da 180? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces quiere decir que lo hicimos bien. Eso es lo que significa, ok? Si da 180, eso significa que lo hicimos bien. ¿Se entendió este ejercicio o hay duda? ¿Está fácil? ¿Se entendió? Fíjense que ustedes pueden hacerlo entonces de dos formas. Pueden ver que el ángulo exterior, que en este caso es 98, suma lo mismo que los otros dos, ok? O también pueden ver cuánto le falta a los otros dos para llegar a 180 y ese te da el de adentro, el interior. ¿Sí se entendió? Ajá. Perfecto. Ahora voy con la siguiente propiedad y después pasamos a hacer algunos ejercicios. Ah, no. Aquí hay algunos ejercicios ya. Fíjense que dice aquí. Ejercicio 1. Si en un triángulo isósceles dos ángulos de igual medida miden 70 grados, ¿cuánto mide el tercer ángulo y el ángulo exterior respectivo? ¿Ya? Voy a hacer la... Voy a hacer aquí el dibujo. ¿Cómo dibujo un triángulo isósceles? ¿Qué significa triángulo isósceles? Un triángulo... Ay, ya va. Triángulo isósceles. ¿Y dos de sus lados tienen la misma medida? La misma medida. Dos de sus lados tienen la misma medida. Entonces vamos a hacerlo así. ¿Ya? Vamos a hacerlo bonito. Vamos a ver si me queda bonito este dibujo. Tengo ahí... Disculpen que yo dibujo feo, chicas. Pero... Este es un triángulo... Este es un triángulo isósceles. ¿Ya? Vamos a poner aquí A, B y C. En el triángulo isósceles, chicas, hay dos lados que son iguales. En este caso son estos dos. Y además, esos ángulos también son iguales. Entonces, ¿cuánto me dicen que miden ahí los dos ángulos iguales? Miden 10 centímetros. No, 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 no. Es la A. ¿Cuánto dice ahí la A que miden los dos ángulos iguales? 70. 70. 70 grados. Entonces, este mide 70 grados y este de aquí también mide 70 grados. ¿Se entendió? Sí, profesor. Correcto. Y ahora, yo necesito buscar es el tercero que voy a llamarlo alfa. ¿Cómo consigo cuánto mide ese ángulo alfa? 180, profesor. Ay, mide 40. ¿Por qué mide 40, Alejandra? No, ya va. No, ya va. Él ya va. El A mide 40. El alfa mide 40. ¿Pero por qué? 70 más 70, 140 más 40, 180. Exactamente. Esa es la explicación. 70 más 70 más alfa tiene que dar 180. Entonces, 70 más 70, 140. Y si lo pasamos al otro lado restando, queda 180 menos 140. ¿Y cuánto da esa recta? 40. 40. Correcto. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Andrea. Ahora, me falta el ángulo exterior. El ángulo exterior sería que yo prolongo esta recta para acá y este va a ser el ángulo exterior. Vamos a llamarlo tita. ¿Cuánto medirá esa ángulo tita? ¿Y por qué? Alex, ¿no te parece que deberíamos dejar participar a los otros niños? Ares y a Paula están como muy callados, ¿no? Qué lindo se ver participando. ¿Qué opinarán Paula y Ares? ¿Qué opinarán a Paula y Ares? Díganme la verdad, muchachos. ¿Está fácil o está difícil? ¿Cómo lo hacemos? Está fácil. ¿Cómo lo hacemos, Paula? No te escucho casi, se escucha muy lejos, Paula. Habla más fuerte. No me equivoco, tendría que medir lo mismo, ¿verdad? No. El alfa y el tita, el alfa y el tita suman un ángulo llano. Un ángulo presente. Ajá. ¿Qué significa eso? El ángulo mide cero grados. No. Lo llano no mide nada porque es un ángulo llano. No, el ángulo llano significa que mide ciento ochenta grados, Paula. Ah. Ya, está totalmente abierto, es como que los dos brazos abiertos, ¿ok? Sin subir ni bajar, están los dos brazos abiertos, ese es un ángulo llano, ¿ya? Entonces, ¿Cuánto mide el ángulo llano? ¿Cuánto mide el ángulo ciento ochenta grados? Entonces, alfa más tita, yo puedo escribir esto, alfa más tita suman ciento ochenta grados. ¿Y ahora qué puedo hacer, Paula? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué? ¿Qué dijo? Alfa más tita suman ciento ochenta grados, ¿ahora qué puedo hacer con eso? Alfa más tita, suma tita. Tendría que sumar los ángulos de afuera para tal y tal. Ok, hay dos formas. Esta es una que yo te escribí aquí. Ya, ya tú sabes cuánto vale alfa. Esa sería una forma de hacerlo. La otra sería sumar los dos ángulos que no están al lado de ti. 140 más 40. No, una cosa es sumar los dos lados que no están cerca de él, que son 70 más 70. Ok, y otra distinta es sustituir aquí que alfa vale 40. Si alfa vale 40, entonces, cuando yo despejo el tita, este 40 que está sumando pasa al otro lado ¿cómo? Restando. Restando. Y te va a quedar 180 menos 40. ¿Cuánto da eso? 140. 140. Esa es la respuesta correcta, chicos. Ok, recuerden que hay dos formas de hacerlo. Una es comparando que esto es un ángulo llano, alfa y tita suman un ángulo llano, o comparando que tita es igual a la suma de los dos que no están al lado de él. Dos ángulos que no son adyacentes. ¿Se entendió o hay dudas? Yo sí entendí, profesor, y muy ok. Andreina entendió, ok. Pero pregúntale a los otros que yo no sé. Ya, pero es que si nadie me dice nada, yo solo entiendo que me están entendiendo, pero dígame la verdad. Sí se entiende, profe. Ok, ahora, Paula también me dice un poco, pero se entiende. Ahora, voy con la B y me va a ayudar Ares. Quiero que active el micrófono Ares. ¿Ya? Solo Ares. Y las medidas de los lados del triángulo FGH son FG igual a 8 centímetros, GH 10 centímetros y FH 5 centímetros. Ah, bueno, pero este no, no se los enseñé. Este, este teorema no se los enseñé. ¿Ya? Se los voy a explicar entonces. Ares me va a ayudar entonces con la, con la A del segundo. Les voy a explicar este teorema. Si ustedes tienen un triángulo F, G, H, con, ah, pero ya va, me equivoqué. Vamos a hacer este más largo aquí. G, y este es H. Este mide 8 porque es FG. ¿Sí se entiende? FG mide 8. Ahora, GH, ¿Cuánto mide GH? ¿Cuánto mide GH? ¿Quién me dice? Ahí está escrito. 10 centímetros. 10 centímetros. En cuanto a que voy a poner los 10 centímetros. Y FH, ¿Cuánto mide? FH, ¿Cuánto mide? Ahí lo dice, arriba. ¿Cuánto mide? Es solamente Ares, ¿cierto, profesor? Cualquiera de ustedes me puede responder. FH. ¿Por qué Ares se trata de la misma? 5 centímetros, profesor. Correcto, 5 centímetros. Entonces, en este caso, chicos, los ángulos se van a clasificar según los lados que tengan opuestos. Les explico qué significa eso. Este ángulo que está opuesto al lado de 10 centímetros es el más largo. ¿Ok? Porque ese es el lado más largo. Entonces, el ángulo que está opuesto a ese lado más largo es el más grande de los ángulos. ¿Sí se entiende? ¿Ya? El mayor, vamos a ponerlo aquí, el mayor es alfa. Mayor es alfa. Ahora, ¿Cuál lado vendrá después de los 10 centímetros? ¿Cuál será el segundo? ¿FH con 5 centímetros? No, hay uno que es más largo que FH. Profesor, usted con... FG con 8 centímetros. FG con 8 centímetros. Entonces, si este es 8 centímetros, vamos a llamar a este ángulo beta. Entonces, el segundo mayor, segundo más, más grande es beta. ¿Ya? Y el tercero va a ser el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? FH con 5 centímetros. Correcto. Entonces, aquí vamos a llamar a esto gamma y el menor es gamma. Ese va a ser el menor de los ángulos. ¿Sí se entendió esto o quedaron dudas? Sí, yo sí lo entendí, profesor. No se lo encontré. Ok, ahí llegó Are. Are, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas bien, Are? Sí, profe. Ya, se había desconectado. Ok, ¿se entendió esto o lo repito, Are? Sí se entendió, profe. Ya, perfecto. Ok, ahora voy con la resolución de problemas y ahí sí me vas a ayudar tú. En el ejercicio A me dice, el perímetro de un triángulo y zóceles es 18 metros. Si la medida de sus lados son números enteros, ¿cuáles son las posibles medidas de los lados? ¿Ya? Voy, vamos a llamar a este ejercicio C, llamarlo C y este vamos a llamarlo D para que nos entendamos mejor. Entonces, voy a hacer el ejercicio C. Ok, primero, es un triángulo y zóceles. ¿Qué significa que sea zóceles, Are? ¿Qué significa que un triángulo sea zóceles? y zóceles. Que tenga dos mismos lados y una parte diferente. Correcto, son dos lados iguales y uno desigual. Perfecto. Entonces, en este caso me dice que los tres lados A, B y C son enteros. Ok, A, B y C son enteros. ¿Qué significa la palabra enteros? ¿Ustedes saben cómo son los números enteros? Sí, que un número es un número y que no es un número ni negativo ni es un cero ni nada de eso. Ok, los enteros sí pueden ser negativos, ok, Paula, pero en este caso no porque estamos en geometría. Pero los enteros sí pueden ser negativos y puede ser cero también. Lo que no puede tener son decimales. ¿Sí se entienden? Sí, profesor. Ok, entonces, A, B y C son enteros y además sabemos que dos lados son iguales. ¿Ya? Si dos lados son iguales, en este dibujo ¿cuáles son iguales, Jare? A, B y C. ¿Cuáles son los dos que son iguales en ese dibujo? ¿Cuál? En ese dibujo que está ahí abajo, ¿cuáles son los dos lados iguales? La A y B. A y B, perfecto. Entonces, no, la C no es igual porque la C es un lado distinto. iba a decir, en cambio, en cambio, la B es diferente porque no es larga como la la A y la B. la A y la B. Ok, perfecto. Ahí yo les puedo poner el mismo nombre. Como son iguales, les puedo poner el mismo nombre. ¿Ya? ¿Y qué significaba el perímetro de un triángulo? Cuando me dicen que el perímetro de un triángulo es 18 metros, ¿qué significa eso? ¿Se acuerdan cómo calcular el perímetro? ¿Cómo calculábamos el perímetro? Perímetro. ¿Qué significaba perímetro? Era suma. No, no era suma. ¿La suma de qué? De los lados. La suma de los lados. Muy bien, Alejandra, es la suma de los lados. Entonces, yo puedo sumar A más A más C es igual a 18 metros. ¿Ya? Y ahora Ares tiene que decirme qué valores podría tomar la A y la C enteros para que esto se cumpla. ¿Qué valores le puedo dar a la A y la C enteros para que eso dé 18? O cualquiera de ustedes, ¿qué me puede decir? ¿Qué número le puedo poner a la A y la C para que eso dé 18? 180, ¿no? No, 180 no. Tiene que dar 18. A la A y la C son dos números que tengo que elegir. 10 y 8. Perdón, no escuché, Alejandra, ¿qué dijiste? 10 y 8. 10 y 8. No, si tú dices 10 y 8, entonces, en este caso, por ejemplo, si la A vale 10, sería 10 más 10. Ah, más 8. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ahí se pasa. Entonces, no es 10 y 8. Prueba con otro. Prueba con otro, Alejandra. Que no sea el 10. ¿4, 5 y 9? No, tienen que ser dos iguales. Tienen que ser dos iguales. Dos iguales. ¿Qué probamos ahí para que le dé 18 a esa suma? 4 y 4 y 10. Ok, ese sí me sirve. 4, 4 y 10. Pero, ahí hay un problema. 4 más 4 más 10. Me da 18. Pero, hay un problema. Que esto es otra propiedad distinta, ¿ok? La suma de dos lados, la suma de dos lados de un triángulo, vamos a hacerlo aquí en rojo. La suma de dos lados de un triángulo, en este caso, 4 más 4, tiene que ser siempre mayor que el tercero. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si yo tengo 4 más 4, no podría valer 10 el otro porque no va a alcanzar. ¿Sí me entiendes, Alejandra? Van a quedar como cortos porque, o sea, imagínate así, si tú sumas aquí 4 y tú sumas aquí 4, hay posibilidad de que estos sumen 10 para cerrar el triángulo. Si tú sumas 4 más 4, ¿podrías sumar 10 para cerrar el triángulo? No se puede porque el 4 más 4 es muy pequeño, ¿ya? Entonces, esta me gustó más, Alejandra, ya está cerca la respuesta. Vamos a probar con una. Esta no es. Prueba con otra respuesta. No te sirve 4 más 4 más 10. ¿Cómo lo probamos? Recuerda que la suma de dos lados siempre tiene que ser mayor al tercero. Paula, Andreina, Ares, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué valor les puedo dar a allá 6? 7 más 7 más 4. Ahora sí, 7 más 7 más 4. Esa sí me sirve. ¿Ya? 7 más 7 más 4. Si yo sumo 7 más 7, ¿cuánto es? 14. 14. ¿Y 14 más 4? 18. 18. Perfecto. Además, si yo sumo 7 más 4, me da 11, que es mayor que 7. ¿Ya? Entonces, este sí me sirve. Ajá. ¿Y será la única solución o habrá otra que me sirva? ¿Habrá otra que me sirva? ¿Qué opinan ustedes? 8 más 8 más 8, más 2 también. 8 más 8, ¿más cuánto? Más 2. ¿8 más 8 más 8 más 9? No, 2. ¿8 más 8 más cuánto? 2. Más 2. Ok. Esto suma 18. Y si tú sumas 8 más 2, también es mayor que el 8. Entonces, ahí está bien. Estas dos respuestas son válidas. Muy bien ahí, Alejandra. Diste dos respuestas correctas. Eso está muy bien ahí. Ahora, voy con el siguiente problema. Vamos a hacerlo aquí del lado derecho. Voy a rayar aquí. Dice, para armar una figura triangular con medidas enteras se tienen dos barras. Una de 6 metros y otra de 8 metros. ¿Cuál es la mayor medida que puede tener la tercera barra? ¿Qué opinan ustedes? Si una mide 6 metros y la otra mide 8 metros más larga, ¿cuánto puede medir? ¿Cuál es el máximo que puede medir la tercera? ¿Y por qué? Sería como algo así 6 más 7 y sería algo así como 13, ¿no? No escuché. Ajá, 6 más 7 es 13. 6 más 7 es 13. Pero el punto es, si tú le colocas ahí el 13, está bien. ¿Ok? El 13 está bien porque si tú sumas 6 más 8, ¿cuánto da? Daría 14. 14. 14. Y como la recta de abajo es un poco más pequeña que el 8. Correcto. Y la suma de 6 y el otro sería como algo así un 7. Correcto. O sea, está bien. Ahí, esa es la medida máxima que puede tener ese lado de abajo. Muy bien ahí, Paula. ¿Ok? Ese es el máximo que puede medir el lado de abajo. Si yo le pusiera 14, ya no se puede porque si los dos suman igual, no va a dar correcto. No puede sumar lo mismo. En cambio, 13 sí puede dar. ¿Sí se entendió? Sí. Perfecto. Muy bien ahí, Paula. Ahora, vamos a poner aquí D. y ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Nosotros empezamos a las 5. Ya. Siguiente ejercicio. Todavía nos queda media hora. Les queda media hora de clase, correcto. Ahora, vamos a ver aquí. Yo les había dicho algo de los ángulos internos de un triángulo. ¿Cuántos suman los ángulos internos de un triángulo? Alfa, beta, gamma. Correcto. Alfa más beta más gamma vale 180. Ok. A ver. Beta más gamma vale 180. Eso es en cualquier triángulo. Ok. No importa qué tal choreto está el triángulo, siempre van a sumar 180 grados. Ahora, si yo tengo un polígono, en este caso, este dibujo es un polígono de más de 3 lados. ¿Cuántos lados tiene este polígono? ¿Cinco? No. Tendría como Ah, ya. Sí, verdad. Siete. Cuatro, cinco. Siete lados. Muy bien. Tiene siete lados. Si tiene siete lados, ¿cómo se llama? Ay. Ya va. Espere, me acuerdo. Mi memoria no sirve. Búsquelo en la memoria. Búsquelo en el cuaderno, entonces. Tengo frío. ¿Cómo se llamará ese polígono? De siete lados. Hectágono. ¿No escuché? ¿Cómo dijiste? Hectágono, ¿no? Correcto. Hectágono. Con H y P. ¿Ok? Hectágono. Apréndanselo de memoria, muchachos. Siete lados es un hectágono. Ahora, si yo quiero saber cuánto suman los ángulos internos de un hectágono, yo tengo que descomponerlo en triángulos, chicos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, déjeme rayar en rojo para que lo vean mejor. Rojo. Aquí tengo un primer triángulo trazando una diagonal. ¿Ya? Después tengo otro triángulo aquí trazando otra diagonal. Aquí tengo otro triángulo aquí trazando otra diagonal. Y aquí tengo un último triángulo. ¿Cuántos triángulos formé ahí, chicos? Como uno cinco. Cinco. Triángulos. Cinco. Es decir, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, y cinco. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, cuando ustedes van a ver cuánto suman los ángulos internos de un hectágono, ustedes tienen que multiplicar cinco por ciento ochenta. ¿Ok? Como cada triángulo vale ciento ochenta, entonces, ustedes lo multiplican por cinco porque hay cinco triángulos. Y esa es la fórmula que se utiliza aquí. Se multiplica n menos dos por ciento ochenta donde la n es el número de lados. Número de lados. Entonces, si yo aplico la fórmula, chicos, vamos a hacerlo aquí. Me dice. Entonces, la suma de los ángulos sería n menos dos multiplicado por ciento ochenta. En este, en este polígono, ¿cuántos lados tenemos? Es decir, ¿cuánto vale la n? ¿Me escuché? Se escucha muy lejos. ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Vale, Andreina, dale, sin miedo. Siete lados. Siete lados, correcto. Es decir, que la n vale siete. Muy bien, Alejandra. Si la n vale siete, entonces yo voy a colocar en la fórmula que la n vale siete. Si yo sustituyo siete menos dos por ciento ochenta. ¿Cuánto es siete menos dos? Cinco. Cinco. Y si yo multiplico cinco por ciento ochenta, ¿cuánto da? Vamos a hacerlo paso a paso. Cinco por cero, ¿cuánto es? Cero. Cero. Cinco por ocho. Cuarenta. Cero y llevo cuatro. Cinco por una. Cinco. Cinco. Y cuatro que llevo serían? Nueve. Nueve. Muy bien, Alejandra, ¿ves? Ahí tenemos entonces que la suma de todos estos ángulos internos del, del heptágono suma novecientos grados, ¿ok? Y eso siempre va a depender del número de lados de un polígono, ¿ok? No se aprendan ninguna memoria, sino que tienen que aprenderse es la fórmula. Si ustedes aprenden esta fórmula, les va a servir para todos los polígonos, ¿ya? N menos dos multiplicado por ciento ochenta. Eso es todo. Facilito. Ahora, aquí hay otro ejercicio. Vamos a hacer esto. Dice, la suma de los ángulos interiores de un polígono es mil cuatrocientos cuarenta grados. La pregunta es ¿qué polígono es? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es un despeje. Esto es un despeje. ¿Ya? Yo voy a aplicar la misma fórmula. Dice, N menos dos por ciento ochenta tiene que ser igual a mil cuatrocientos cuarenta. ¿Ya? Y lo que me están preguntando es cuánto vale la N. Es lo que no conozco aquí. ¿Sí se entendió? O sea, me están diciendo cuánto suman los ángulos pero no sé cuánto vale la N. Eso es lo que tengo que encontrar. ¿Cuánto vale la N? Y esto es un despeje, chicos. Primero, para despejar la N, para despejar la N, yo tengo que quitar lo que le esté molestando. Lo primero que le está molestando es el ciento ochenta. ¿Qué está haciendo este ciento ochenta aquí? Multiplicando, sumando, restando. ¿Qué está haciendo? ¿Restando? No, el ciento ochenta está multiplicando porque aquí está un puntico. ¿Sí lo ves? Ay, no había visto el puntito. Ya, ok, entonces, si ahí está el puntico es una multiplicación. Si está multiplicando pasa al otro lado ¿Cómo? Dividiendo. Dividiendo, exactamente. Me va a quedar N menos dos es igual a mil cuatrocientos cuarenta dividido entre ciento ochenta. ¿Vamos bien ahí? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo simplificar esa fracción, chicos? Mil cuatrocientos cuarenta entre ciento ochenta. Vamos a irla simplificando poco a poco. A ocho. A ocho. Dice Alejandra. Ok. No queda ocho. Ah, da ocho la división. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ok. ¿Lo hiciste en la calculadora o cómo lo hiciste, Alejandra? Sí. Sí. No usemos calculadora entonces. Vamos a irlo haciendo paso a paso. Primero, yo le puedo cancelar los ceros. Eso es lo más fácil. Le cancelo los ceros porque tengo un cero arriba y un cero abajo. Se cancelaron. Ahora, ¿el ciento cuarenta y cuatro tiene mitad o no tiene mitad? ¿Y ciento cuarenta y cuatro tiene mitad? Yo creo que sí. Ciento cuarenta y cuatro. Ajá. ¿Cuál será la mitad de ciento cuarenta y cuatro? ¿Cuál será? ¿Cuarenta y cuatro? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta no? Cuarenta tampoco. sietecientos veinte era. Ah, pero ya va, es ciento cuarenta y cuatro. Ciento cuarenta y cuatro. Ya le quité el cero. Ya le quité el cero. Entonces no es setecientos veinte. A calcular todo de nuevo. No, pero es lo mismo. Le quitas un cero y ya. En vez de setecientos veinte, es setenta y dos. ¿Sí se entiende? Ya da setenta y dos, esa división. Entre dos. Y ahora, ¿el dieciocho tiene mitad? Sí, profesor. ¿Cuál es la mitad de dieciocho? Nueve, ¿no? Nueve, correcto. Y ahora tengo setenta y dos dividido entre nueve. Y me pregunto, ¿qué número multiplicado por nueve da setenta y dos? Setenta y dos. Ninguno, profesor. Sí hay. ¿Qué número multiplicado por nueve da setenta y dos? El número multiplicado por nueve que no es setenta y dos. Ocho. El ocho. Eso da. Perfecto, ¿ves? Entonces, ahí está la misma respuesta que le había dado Alejandra. Muy bien, Alejandra. Ahora, en este caso, el ocho no es la respuesta total, sino que tenemos n menos dos. n menos dos es igual a ocho. Y ahora, este dos que está restando va a pasar al otro lado ¿cómo? Tomando. Tomando. Y te va a quedar que es ocho más dos. ¿Y cuánto es ocho más dos? Diez. Diez. Ese es el resultado de este problema. ¿Qué le pareció este ejercicio? ¿Estaba fácil o difícil? Normal. Normal. Dime, Adriana, ¿qué me ibas a decir, Adriana? ¿Cuándo vamos a hacer los juegos? Los juegos. A ver, ya nosotros hicimos el juego del Sudoku. Nosotros hicimos un juego del Sudoku, pero podríamos hacer hoy el Sudoku real. El Sudoku más grande. ¿Ustedes han hecho un Sudoku de verdad? ¿De nueve por nueve? No. Nunca, pero ¿quieren hacerlo? ¿Quieren aprender a jugar Sudoku? No. Yo les voy a jugar Sudoku porque hay como unos anuncios que me salen y me dicen descárgate esa aplicación de Sudoku y muestren cómo se hace el Sudoku. Y yo me quedo. Ah, ok, ok. Bueno, yo te sugiero en ese caso, Paula, que uses el navegador Brave. Si usas el navegador Brave, no te sale la publicidad. Se escribe Brave. Tú escribes Brave en Google y descargas el navegador. Ese navegador es bueno porque te mata toda la publicidad. No, pero es que lo veo desde mi celular. Ah, ok, en el celular sí es más difícil. En el celular sí se te llena de publicidad. Ok, ahora. ¿Brave? Brave, sí, Brave. Ahora, voy a hacer los, entonces, si no podemos jugar Sudoku, este, vamos a seguir con estos ejercicios. ¿Ya? Vamos a seguir con estos ejercicios. Vamos a ver qué les consigo por aquí de ejercicios interesantes. déjame un segundito para que juguemos un poquito aquí. ¿Qué está esto? Rectas y puntos notables, pero no quiero pasar todavía para allá. Vamos a hacer lo siguiente. Para que se entretenga un ratito. Está el paralelogramo. Combo. ¿Es brave, profesor? ¿Brave? así se escribe, brave. Nueve de agadón, web, brave. Correcto. A descargarse. Les voy a explicar, les voy a explicar los cuadriláteros y con los cuadriláteros vamos a hacer este, una carrera de cuadriláteros. Ese es un jueguito chévere. ¿Cómo así? Ya les voy a explicar, ya les voy a explicar eso. Esto es fácil. Ok. Tenemos entonces los paralelogramos los cuadriláteros. ok. Voy a poner el nombre a esto. Tenemos este aquí y este aquí. Ah, está repetido. No me sirve. Ok. Vamos a hacer estos cuadriláteros y después pasamos al jueguito. Carrera de cuadriláteros. Para que juguemos un ratito. Ya tenemos rato sin jugar. Ahí está. Ok, chicos. Voy con los paralogramos y cuadriláteros. Yo les había dicho que los cuadriláteros eran los polígonos que tenían ¿cuántos lados? ¿Cuántos lados tienen cuadriláteros? Tienen cuatro lados. Correcto. Ahora, los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos y trapecios. Ok. La otra clasificación son los trapecios. ¿Ya? Y también están los trapezoides. Son tres. Paralelogramos, trapecios y trapezoides. Vamos a escribir los tres. Entonces, el paralelogramo se identifica, muchachos, porque tiene los cuatro lados paralelos. O sea, son lados paralelos dos a dos. Por ejemplo, el cuadrado tiene... ¿Ustedes saben lo que significa paralel? ¿Paralelos? Paralelos. ¿Saben lo que significa paralelos? No. Ok. Paralelos, chicos, significa que son rectas que nunca se van a tocar. No importa cuánto las extiendan ustedes. Por ejemplo, supongamos que yo agarro este lado de aquí, lo extiendo infinitamente hacia la derecha. Infinitamente a la derecha. Y este de aquí, lo extiendo también infinitamente a la derecha. esos lados nunca se van a tocar. Ok. No importa cuánto yo lo extienda, esos lados nunca se van a tocar. Por eso son paralelos. ¿Ya? No se chocan, no se alejan ni se acercan. ¿Ya? Eso significa paralelos. Como que, como cuando ustedes tienen su crush, que están enamorados de alguien, pero tienen vidas paralelas. Eso lo han visto ustedes en una, en una película, seguro. ¿Ya? Cuando alguien está enamorado de otra persona y tienen vidas paralelas, nunca se van a juntar. Nunca se van a juntar. Siempre se van a casar con personas distintas y eso. ¿Ya? Eso se ve en las películas. Ahora, tenemos lo siguiente. Este, el cuadrilátero, André, tienes el micrófono perdido. El cuadrilátero que tiene los cuatro lados iguales se llama cuadrado. ¿Ok? Este es el cuadrilátero que es regular porque tiene los cuatro lados iguales y además sus cuatro ángulos rectos. ¿Sí se entiende? Ese es un cuadrado. Pero además está el rectángulo que el rectángulo tiene solamente los cuatro ángulos rectos. Tiene cuatro ángulos rectos pero sus lados no son iguales. ¿Ya? O no tienen que ser iguales, sino que pueden ser diferentes. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Este es el rectángulo. Además, está el rombo el rombo tiene lo siguiente que son cuatro lados iguales pero sus ángulos no son rectos. ¿Ok? Sino que tiene dos ángulos agudos porque son estos ángulos que están aquí pequeñitos entonces son ángulos agudos y están los ángulos obtusos porque son ángulos más grandes. ¿Ya? Este es el rombo. Fíjense que el cuadrado tiene las características de un rombo y de un rectángulo al mismo tiempo. ¿Ok? Porque el rombo tiene los cuatro lados iguales y el rectángulo tiene los cuatro ángulos rectos. ¿Sí se entiende? ¿Ya? El rombo es como si fuese un diamante. Es lo que ustedes le llaman diamante por lo general los estudiantes le dicen diamante al rombo. ¿Ya? Pero tiene son cuatro lados iguales. Y por otra parte está el romboide. La palabra romboide significa que no es un rombo. Parece un rombo pero no es. ¿Ya? Entonces, dice, tiene sus lados opuestos de igual longitud y los ángulos, los lados consecutivos difieren de longitud. Es decir, es como un rectángulo es como un rectángulo pero que se va acostadito. ¿Sí se entiende? Como un rectángulo con sueño. ¿Se entendió o hay dudas? Se entendió. Se entendió. Perfecto. Ahora, les voy a hablar de las diagonales. Si ustedes entienden las diagonales ya podemos pasar a la siguiente actividad. Entonces, por ejemplo, las diagonales de un rombo son, vamos a hacerla en rojo mejor. Las diagonales de un rombo van a ser esta que está aquí y esta que está aquí. Esas diagonales siempre se van a cortar en la mitad y formando un ángulo recto. ¿Ok? En el rombo las diagonales siempre se van a cortar en la mitad y formando un ángulo recto. Pero, en el rectángulo las diagonales se van a cortar en la mitad pero sin formar ángulos rectos. ¿Ok? No forman ángulos rectos en el rectángulo. Y lo mismo pasa en el romboide. En el romboide si tú lo trazas las diagonales se cortan en la mitad pero no forman ángulos rectos. ¿Sí se entiende eso? ¿Se entiende? No forman ángulos rectos. Es decir, que pueden estar ladeados hacia cualquier parte. Son ángulos agudos u obtusos. Ahora, ¿qué pasa si yo hago las diagonales de un cuadrado? ¿Cómo van a ser estas diagonales? ¿Forman ángulos rectos sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Forman ángulos rectos sí o no? ¿Y por qué? El cuadrado. Las diagonales del cuadrado. Fíjense que yo tracé las dos diagonales del cuadrado. Ahí están en rojo. Estas dos diagonales que tracé en el cuadrado ¿forman un ángulo recto sí o no? ¿Qué opinan? ¿Qué dice Alejandra? ¿Qué dice Andreina? Paula. Areci. ¿No entendí qué fue lo que dijo? Ya, pregunto. Las diagonales del cuadrado. Fíjate que están las dos diagonales. Voy a trazarla otra vez. Ese es el cuadrado. Las diagonales son las que van así de lado. ¿Ok? De un vértice a otro que no está al lado de él. Entonces, si yo uno esta diagonal allá va pero me queda mal. Si yo uno esta diagonal esta diagonal que está aquí con esta otra ¿formo un ángulo recto sí o no? Me da feo, mate. No. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se ve recto esa diagonal? O sea, ¿se ve un ángulo que tiene 90 grados o no? No se ve como un ángulo obtuso. Ok. Quizás parezca obtuso, Alejandra, pero ese triángulo que se forma ahí es un ángulo rectángulo. Es decir, en el rombo en el rombo y en el cuadrado forman ángulos rectos en el rombo y en el cuadrado nada más. Forman ángulos rectos en el rombo y en el cuadrado nada más. ¿Ya? y en el rectángulo y en el paralelogramo no forman ángulos rectos. ¿Sí se entendió? Sí, profe. No forman ángulos rectos. No se vamos a escribirlo aquí. Ok. Rectos. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. ¿Qué hora es? Vamos a ver cómo estamos de tiempo y ver si nos vamos por el juego de una vez. Creo que nos podemos ir para el juego de una vez. Voy a compartirles esa pantalla para que juguemos un ratico. no nos va a dar chance de terminar el juego la carrera pero van a ir conociéndonos. Este voy aquí voy aquí entonces dejo de compartir y dejo de compartir esta pantalla ahora aquí ustedes me van a decir cómo van a jugar yo les muevo las piezas yo les muevo las piezas ahí están viendo mi pantalla ¿verdad? Ya ahora aquí hay ¿cuántas figuras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hay 7 figuras y hay 4 personas vamos a hacer algo ustedes van a elegir una figura cada uno son 4 y yo voy a jugar con las otras 3 ok pregunto ¿quién quiere el trapecio rectángulo? ¿quién quiere el trapecio rectángulo? Yo voy a lanzar los dados en las propiedades ok y dependiendo de la propiedad que salga ustedes van a mover su figura hacia adelante el primero que llegue a la meta el primero que llegue a la meta es el que gana en esta carrera ya fíjense que el trapecio rectángulo tiene dos lados paralelos que es el de arriba y el de abajo son paralelos y tiene un ángulo recto que es este de aquí de abajo por eso se llama trapecio rectángulo el rombo ¿qué característica tenía? ¿quién se acuerda? ¿el rombo qué característica tenía? ¿qué era un rombo? ajá Paula no te escuché bien otra vez ¿qué dijiste ¿qué dijiste Paula? no escuché tiene cuatro lados iguales ¿ok? el rombo tiene cuatro lados iguales el trapecio isósceles tiene dos lados paralelos que son los dos de arriba y abajo y como es isósceles tiene dos lados iguales que son derecha e izquierda ese es el trapecio isósceles el cuadrado ¿qué tiene? ¿quién me dice la característica del cuadrado? tiene los cuatro lados iguales ¿y los ángulos son? tiene cuatro lados iguales ¿y los ángulos son? rectos ¿ok? en el cuadrado los cuatro ángulos son rectos ¿ya? esas son las características en el rectángulo ¿qué características tiene el rectángulo? ¿los de sus lados son iguales? no o sea dos lados son iguales sí dos lados son iguales o los lados son iguales dos a dos se puede decir así pero lo más importante es que los ángulos son rectos correcto los ángulos son rectos en el romboide ¿ok? la característica importante es que tiene dos lados iguales dos a dos o sea es como unir dos triángulos isósceles dos aquí arriba y dos aquí abajo ese es el romboide ¿ya? y el paralelogramo tiene dos lados iguales que recuerden que les dije que era como el rectángulo pero acostadito ¿ya? los ángulos no son rectos eso es lo importante del paralelogramo ahora vamos a empezar a jugar no importa que no hayan elegido una figura usted me va a ayudar cuál modo y cuál no voy con las propiedades a ver no me deja no me deja elegir ya va ¿qué pasa aquí? propiedades ajá ahí tiene un par de lados paralelos ¿cuál de estas figuras tiene un par de lados paralelos? ¿quién me dice? el trapezo rectángulo tendrá dos lados paralelos ¿sí o no? ¿tendrá un par de lados paralelos ¿sí o no? ¿qué? ¿qué cosa? el trapezo rectángulo ¿tendrá par de lados paralelos? sí sí tiene dos lados paralelos el de arriba y el de abajo muy bien entonces ese avanza vamos a ver si me deja avanzarlo desde aquí ahí avanzamos una figura muy bien ahora ¿el rombo tendrá par de lados paralelos? ¿sí o no? el rombo el rombo es este de aquí ¿tendrá par de lados paralelos? ¿sí o no? no Alejandra dice que no los paralelogramos ok en los paralelogramos tenían dos lados paralelos ok recuerden que cualquier paralelogramo tiene dos lados paralelos este de aquí y este de aquí es paralelo y si yo veo los otros dos por ejemplo este de aquí y este de aquí también son paralelos ¿sí se entendió? tiene dos paralelos y aquí lo que me están preguntando es si tiene uno solo así que sí se cumple sí me sirve así es que pero ya va no me muestra ahora la la instrucción ahí está ya me la mostró ok estoy con el rombo ahora el trapezo isósceles tiene un par de lados paralelos ¿sí o no? el trapezo isósceles que es el amarillito este ¿tendrá un par de lados paralelos? ¿sí o no? ¿qué? ¿cuál? el rombo el trapezo isósceles el amarillito trapezo isósceles ¿sí? sí tiene dos lados paralelos por lo tanto se mueve una posición muy bien Paula lo movemos una posición a ver ahí ahora ¿el cuadrado tendrá un par de lados paralelos? ¿sí o no? creo que sí sí tiene los dos entonces como tiene los dos cumple con uno entonces vamos a mover el cuadrado para acá listo ¿el rectángulo tiene un par de lados paralelos? sí sí muy bien movemos el rectángulo para acá ah pero ya lo moví mal ahí está ¿el romboide tiene un par de lados paralelos? sí no el romboide no el romboide si tú los trazas fíjate lo siguiente si tú trazas las rectas quedaría algo así vamos a ver aquí este de aquí con este de aquí ¿esos son paralelos? no no son paralelos porque se chocan y además si yo veo los otros dos este de aquí con este de aquí ¿son paralelos? tampoco tampoco entonces no hay forma de que no se choquen esos lados si tú los entiendes se van a chocar siempre entonces por eso no tiene lados paralelos ¿ya? y ahora este no avanza este se quedó ahí pegado y ahora el paralogramo el paralogramo ¿tendrá dos lados paralelos? ¿sí o no? un par de lados paralelos ¿los tendrá? ¿sí o no? paralelogramo ¿tendrá un par de lados paralelos? ¿sí o no? sí sí el mismo nombre lo dice ok paralelogramo significa que tiene dos lados paralelos ¿ya? entonces ahí lo tenemos listo ok ahora voy con la siguiente lanzo los dados me dice sus diagonales son iguales ¿ya? pregunto chicos si yo trazo las diagonales de este trapecio rectángulo que está aquí vamos a trazar trapecio rectángulo vamos a ver yo lo voy a trazar aquí ¿esas diagonales son iguales? ¿sí o no? ¿esas que dice ahí arriba a la izquierda ¿son iguales? ¿sí o no? ¿sí o no? son iguales esas dos diagonales que están en rojo ¿o hay una que está más? perdón ¿qué dijo Paula? ¿qué? es que no entendí estas dos diagonales que trazo aquí estas dos que trazo aquí ah perdón ya va voy aquí con esto estas dos que están aquí ¿son iguales esas diagonales? ¿sí o no? ¿esas dos que dice en rojo? no no son iguales por lo tanto ese se queda ahí no va no va a avanzar ahora si yo trazo las diagonales de el rombo tampoco son iguales dice que no Alejandra no son iguales ¿fue Alejandra o fue Paula? ¿qué? Paula fue yo ah fue Paula otra vez ok muy bien fue Paula ok entonces estas dos tampoco son iguales hay una más larga que la otra en el isósceles en el trapecio isósceles ¿sus diagonales son iguales ¿sí o no? sí ¿qué? sí son iguales porque es isósceles chicos siempre que sea igual o sea dos lados iguales siempre va a tener sus diagonales iguales también ¿sí se entendió? sí ¿ya? ok ahora voy con el siguiente vamos a ver cómo estamos de tiempo aquí me quedan dos minutos vamos a hacer dos más el cuadrado ¿tendrá diagonales iguales? es diferente son diferentes dice Dary todos están de acuerdo porque porque está el verde es uno más chico no yo dije que sí los dos lados los dos las dos diagonales son iguales ok en un cuadrado no importa cómo tú le traes la diagonal siempre va a ser la misma ¿ya? entonces este las diagonales son iguales avanza en el rectángulo ¿las diagonales serán iguales? ¿sí o no? sí oh sí también son iguales correcto ¿ya? también son iguales esas diagonales entonces también avanza y voy con los dos últimos vamos a avanzar aquí rapidito con los dos últimos a ver ¿el romboide tendrá diagonales iguales? ¿sí o no? no no ahí se nota lengua hay una más larga que la otra y el trapezo y el paralogramo perdón vamos a hacerlo en naranja si yo trazo las dos diagonales ¿son iguales? ¿sí o no? ¿sí? ¿sí? no no hay una más larga que la otra ¿sí lo ven? no como se va así de lado hay una más larga que la otra entonces por eso estas diagonales no son iguales ahora chicos yo les voy a enviar este link para que ustedes resuelvan otros ejercicios ahí lo que tienen es que darle clic al botón que dice propiedades y dependiendo de la propiedad ustedes pueden ir avanzando a las figuras ¿ya? para la clase que viene en la semana que viene vamos a resolver todo este este juego completo ¿ya? para que vayamos aprendiendo de una vez todos los cuadriláteros entonces me despido por hoy chicos porque ya llegamos al final de esta clase pero los espero otra vez el lunes a la misma hora chicos les mando un abrazo gigantesco para ustedes y chau are chau andreina abrazo